Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el Dial 1410 AM de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radioeducativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Cándido tiempo que yo no puedo abrir y cerrar como una puerta. Tiempo para mirar un árbol, un farol, para andar por el filo del descanso, para pensar que bien hoy es invierno, para morir un poco y hacer enseguida. Y para darme cuenta y para darme cuerda, preciso tiempo, el necesario, para chapotear unas horas en la vida y para investigar por qué estoy triste y acostumbrarme a mi esqueleto antiguo. Tiempo para esconderme en el canto de un gallo, para reaparecer en un relincho y para estar al día, para estar a la noche, tiempo sin recato y sin reloj. Vale decir, preciso, o sea, necesito, digamos, me hace falta, tiempo sin tiempo. Aún no encontramos un tajo para viajar en el tiempo, sin embargo, sin muchas ventanas para rememorar cómo ha sido ese ayer. Llegamos a un año de contenidos, de ideas y de compañía. Días de Radio empezó con el deseo de poner palabras a esta situación inusitada que empezamos a vivir desde marzo 17 de 2020 y que conforme pasaban los días se tornaba más extraña. La radio es memoria. Por ello, hoy, en Días de Radio, queremos festejar con ustedes, con quienes tienen una oreja pegada a la radio y hacen de las ondas una forma de extensión del afecto, la atención y el saber. Algunas personas que se han vinculado a Días de Radio como oyentes o colaborando con contenidos nos dejan su testimonio. Distintas voces nos dejan oír sus mensajes. Días de Radio cumple muchos días de radio. Esta apuesta o aventura sonora, iniciada por las profesoras Hildamar Rodríguez Gómez y Natalia Duque Cardona, ya camina sola. Una apuesta por rescatar el valor de la radio como herramienta educativa. Pero una aventura para demostrar que al margen de la parte técnica, hacer días de radio requiere fundamentalmente de mucha pasión. Algo que las profes Hildamar y Natalia tienen de sobra. Desde el laboratorio queremos felicitarles y brindar a la distancia por muchísimos más Días de Radio. Un año en la compañía de Días de Radio. Un año lleno de historias, de música, de literatura, de cine, de poesía, de relatos, de información, de crónicas, de actualidad. Un año lleno de belleza. Cuando empieza la polifonía de voces anunciando Días de Radio, empieza también la alegría que significa compañía, que significa regocijo, por escuchar lo que hoy nos traerá Días de Radio. Larga vida para Días de Radio. Días de Radio, una invitación hermosa que me hizo evocar mi niñez cuando mis padres y abuelos escuchaban programas y radionovelas. Es fascinante escuchar nuevas generaciones y en tiempos de crisis reconforta el alma este tipo de propuestas. Felicitaciones y que sean muchos años más buscando la manera de tocar muchísimos corazones. Días de Radio. Uy, cuando me dijeron Días de Radio, para mí fue una curiosidad saber de qué se trataba. Hace ya un año que está Días de Radio al Aire. Maravilloso. Este programa y este espacio entretenido, ameno, variado, ilustra mucho, enseña. Personalmente a mí me ha cautivado por los personajes que entrevistan, la literatura, el deporte, la cultura, las situaciones actuales de la humanidad. Tantos, tantos temas tratados y de actualidad y de remembranzas también. Es un programa muy completo. La conducción excelente, los participantes. Hay un pero, sí, un pero. El programa es muy corto. Qué bueno que fuera un poquito más extenso o que se cumpliera con la media hora completa. En ocasiones no es la media hora completa. Les auguro muchos éxitos. Este es el primer año. Espero que sean muchos, muchos más años. Gracias por aportar tanto a la humanidad. Gracias por ser parte de mi casa. Los días lunes. Gracias, gracias, gracias. Muchos éxitos. Días de Radio es una carta que proyecta voces armoniosas y ordenadas, contenidos listos para disfrutar. Pero hay un detrás, una contracara en la que hay que remendar, surcir y coser con músicas, tonos y voces esos fragmentos de realidad y conocimiento. Dejamos a ustedes el lado oculto de Días de Radio. Manuela y Juan David nos presentan su experiencia con la edición del material. Un saludo para todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Juan David Martínez y soy el jefe de medios de la Facultad de Educación. Apoyo el proceso de postproducción de Días de Radio y básicamente lo que hago es editar el programa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cuando la profe Hilda y la profe Natalia escogen la temática, ellas crean los contenidos y además reciben contribuciones de muchas otras personas que nos ayudan cada semana. Entonces, lo que hago es primero hacer una limpieza del material. Con el tema de la pandemia, muchas de las grabaciones se hacen desde las casas de estas personas que nos ayudan. Entonces, es necesario eliminar algunos ruidos, darles un poco de ganancia y cortar algunas partes. Luego, estructuro una línea de tiempo con el orden del guión que me comparten previamente y empiezo el proceso de musicalizar cada nota. Esta parte es muy importante porque allí es donde se le pueden variar los ritmos e imprimirle un toque personal a cada producto. Una vez está toda la pieza lista, lo que hacemos es compartirla en el grupo de trabajo, recibimos los comentarios, ajustes, ya la enviamos a la emisora para la posterior publicación y el resultado es lo que ustedes están escuchando en este momento. Ha sido un trabajo muy enriquecedor. Cada semana hay temas diferentes y son muchas las personas que nos apoyan con el contenido. Entonces, esto hace que, aunque la labor se repita semanalmente, los aprendizajes son muy distintos. Aprendemos mucho. Es un contenido que se hace con mucha pasión y mucha dedicación. Finalmente, lo que quiero es hacerles una invitación a que nos sigan escuchando y a que compartan este contenido. Recuerden que también Días de Radio tiene un espacio en el canal de YouTube de la Facultad de Educación, donde pueden acceder a todos los programas que hemos hecho durante este año. Cordial saludo para todos ustedes, nuestros oyentes. Mi nombre es Manuela Castaño. Yo soy coordinadora de la Unidad de Comunicaciones de la Facultad de Educación. Para mí es un placer acompañarlos hoy y contarles un poco de cómo se concibió este proyecto. Iniciamos hace un año con este tema de pandemia. Las dos profesoras coordinadoras tomaron la iniciativa de crear este espacio para acompañarlos a ustedes y ampliar diversos temas y ampliar diversos temas que, por lo general, no eran muy tocados en la radio. Abrimos y tocamos puertas en la emisora de la universidad. Y ellos, pues, muy amables, nos cedieron este espacio que yo creo que ha sido de gran aporte. Uno por el horario en el que estamos. Y, pues, un día lunes también, donde se inicia la semana. Entonces, estamos acompañándolos a ustedes desde el inicio. También estuve en el apoyo de la concepción del cabezote, que también nos parecía muy bonito hacerlo en compañía de las diversas voces que son de familias, de amigos, de los que estamos, pues, detrás de este programa. Y, además, de la construcción de la imagen, que también, pues, nos refleja un tema muy cálido y ameno, pues, para acompañarlos en nuestro canal de YouTube. Yo creo que la invitación ya, además, es a que nos sigan escuchando, a que también puedan aportarnos, si tienen algún comentario adicional, que puedan escribirnos a través de nuestro correo electrónico comunicacioneseducacion.edu.co para que también nos den sus apreciaciones y puedan contarnos un poco más de lo que quisieran escuchar o, bueno, también para poderlos leer. Un abrazo muy grande, nos alegra, como siempre, estar acá con ustedes y, bueno, aquí un poco de lo que se hizo y cómo se inició este programa. Feliz tarde. ¿Cómo hacemos Días de Radio? Para responder esa pregunta, creo que es muy importante pensar ¿de dónde viene Días de Radio? Días de Radio viene ese deseo de no sentir esta profunda soledad en medio de la pandemia y de ver en la radio una oportunidad para acompañarnos en medio de la distancia. Gracias a la profe Hilda fuimos tocando puertas de la emisora, de la universidad, de la facultad, encontrando seres maravillosos como Manuela, que nos ayuda con la difusión del programa, como Juan, que nos ayuda con toda la artesanía, con el montaje de cada una de las piezas, de la música. Ambos nos hacen recomendaciones muy importantes para Días de Radio. Entonces, antes de responder cómo hacemos Días de Radio, yo creo que es importante ese mínimo contexto y ¿cómo lo hacemos? Pues pensamos, pensamos y pensamos, pasamos muchas horas pensando, haciendo llamadas, escribiendo correos electrónicos, buscando en Facebook, contactando amigos, amigas, hablándoles de este programa, diciéndoles quieres participar, nos encantaría que estuvieras, pero también tenemos una labor que es un poco extenuante a veces de bueno, y entonces no nos respondió, insistamos, insistamos, persistimos y nos volvemos hasta cansados. A veces, pidiendo las colaboraciones del programa, pero todo hay que decirlo, nos hemos encontrado con una gran compañía de personas que han abrazado Días de Radio, que han hecho Días de Radio una oportunidad no solamente para otros y otras, sino para nosotras, de darnos cuenta de la gran potencialidad que hay en la radio en relación con la escuela rural, con la educación, las grandes posibilidades que implica un programa como estos, para que desde una facultad de educación podamos pensar formas otras de acompañar a niños, niñas y jóvenes en el marco de la coyuntura y de la crisis de salud que en la actualidad vivimos. ¿Cómo hacemos Días de Radio? Hoy hacemos Días de Radio llenas de pasión, de amor, de ideas, buscamos bibliografía, indagamos en repositorios, tomamos de referentes otros programas y vamos construyendo, tejiendo, hilando, armando artesanalmente cada uno de nuestros programas, que esperamos que ustedes sigan disfrutando y que sean muchos, muchos, muchos más Días de Radio. Hola, estamos muy felices hoy en Días de Radio porque celebramos nuestro primer cumpleaños. Hemos querido hacer para ustedes esta nota especial, como memoria, agradecimiento y también como proyección, como enfatizar el deseo que tenemos de darle continuidad a este espacio. Días de Radio empezó con el deseo de que la palabra fuera una institución capaz de crear la presencia de la compañía en estos tiempos de distanciamiento social. Queríamos que esta palabra se convirtiera en una forma de decir presentes, de contar, narrar, decir cosas. Por ello buscamos voces para habitar los lunes a las doce y media por la emisora de la Universidad de Antioquia esta franja, este conjunto de ondas que transmite nuestra voz. Y llegamos a este espacio con la sensación de que nos prestaban una tribuna, de que estábamos en un pedacito pequeño que luego íbamos a tener que devolver. Y tomamos la voz, la vibración, el tono y los matices para acercarnos al saber, a la música, a la literatura. Cada una de las notas pensadas, soñadas, ideadas, anheladas, cada una de las notas que han sido escuchadas son la excusa para llamar, pedir, establecer contactos, conocer personas y hacer pasar por las ondas de radio diferentes memorias de vida. Porque en días de radio la palabra, aunque es un senudo efímero, nosotros sabemos que puede dejar alguna huella, que puede crear un mundo común, como es nuestro deseo. Porque esa palabra abre rutas para caminar en juntanza y para sentirnos en compañía. A un año de inicio de nuestras labores, de estas emisiones, festejamos con alegría este intento que permanece, este deseo que conserva la disposición a seguir poniendo voces en sus oídos. Ya no somos extrañas a la producción en radio. Hemos aprendido bajo la ala protectora de Juan David y Manuela lo necesario para seguir. Nos hemos dotado de equipos, hemos estado en espacios y seminarios, hemos tejido múltiples conversaciones alrededor de lo que significa días de radio. Y queremos decirles que estamos en este espacio con el deseo de seguir en esta franja del espectro radial para encontrar otras voces e historias, porque creemos que la escucha, al igual que la palabra, son dos dispositivos necesarios para reconstruir nuestro mundo. Larga vida para días de radio, festejamos con ustedes y feliz cumpleaños. Cuando empezamos días de radio, nos regalaron una canción. Carolina Ramos nos ofreció su saludo y la canción Prende el Radio, propicia para describir los retornos a ese aparato que regalaba voces. Les dejamos esta canción para recordar nuestros inicios. Hola, mi nombre es Carolina Ramos, compositora huilense, muy enamorada de esta hermosa tierra antioqueña que siempre ha acogido mi música con especial cariño. Agradezco a la emisora cultural de la Universidad de Antioquia por llegar a toda la comunidad con un contenido educativo importante. Y también agradezco por llevar en estos momentos, que sé que son difíciles para todos, un mensaje esperanzador a todas las personas que nos escuchan. Me uno a esta maravillosa iniciativa, diciéndoles a mis queridos antioqueños que los quiero y que los valoro inmensamente, con esta canción que se llama Prende el Radio. Cuando se abran las puertas y volvamos a empezar, emprenderé mi camino para invitarte a cantar, cuando pueda con mis manos. Las tuyas estrechas, ya me hacen falta esos amigos, la familia que está lejos. También extraño estar contigo, caminar por nuestros pueblos. Por lo pronto prende el radio, canta y baila sin parar, que Colombia está sonando de la montaña hasta el mar. Por lo pronto prende el radio... La radio ha sido testimonio de la historia. Recreamos para ustedes de la mano de Radio Nacional de Colombia algunos acontecimientos importantes de la humanidad. Porque la radio es memoria, testimonio y testigo. La declaración de la Segunda Guerra Mundial, el vuelo orbital de Yuri Kagarin, astronauta ruso, y el mensaje del presidente chileno, Salvador Allende, están aquí para ustedes. 1939, declaración de la Segunda Guerra, en vivo. Yuri Kagarin, abril de 1961, en vivo. Un cosmonauta entraba en órbita alrededor de la Tierra. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción. Y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. 1973, Chile, Palacio de la Moneda, en vivo. Salvador Allende se despedía antes de morir. Para el caso de Colombia, destacamos la relación entre radio y política. El discurso que conmueve, incita, provoca, declara. Aquí, la voz de Jorge Eliezer Gaitán, el primer político colombiano en usar la radio. Bogotá, 9 de abril de 1948, 12 del día. La ciudad vive el frenesí de una metrópoli confiada. Está en plena sesión la Conferencia Panamericana. Los países del continente discuten su futuro después de la Segunda Guerra Mundial. Además, hay algo de lo que se habla en todas partes. Jorge Eliezer Gaitán, el político más popular del momento, ha ganado en la madrugada un sonado caso judicial. Medio país lo había escuchado a través de la voz de Bogotá. Gaitán fue el primer político en Colombia que aprovechó la radio para captar las masas. Cada uno de sus discursos era transmitido por la voz de Bogotá y emisora Nueva Granada, a las que se encadenaban muchas otras radiodifusoras de provincia. Estamos a la defensa de esas inmensas masas que constituyen al Partido Liberal y de esas masas todavía oscurecidas del Partido Conservador que no han visto la verdad. Estamos a la defensa de ellas y sabemos que su necesidad es la que nosotros sentimos. Su clamor es el que nosotros exclamamos. Su dolor es el que nosotros sentimos ayer y sentimos hoy. Su verdad es la que nosotros proclamamos. Y contra la pequeña concupiscencia de los abrazos de la plutocracia queremos oponer el abrazo de la gente olvidada de Colombia. En sus inicios, la radio fue omnicomprensiva. Buscó copar los sentidos con diversos estímulos sonoros. Ello queda claro en este fragmento de Historias de Onda Larga, Memorias de la Radio en Colombia, en el que Carlos Páramo y Ana María Lara, a partir de una investigación realizada en el año 2007, nos cuentan cuál fue la programación de la primera emisora comercial en Colombia. Programación de lanzamiento de la emisora La Voz de Barranquilla. El Espectro de Oro Obertura por la orquesta dirigida por Emirto de Lima Conferencia sobre el Deporte por el Grupo de los Gavilanes Área de Bach Ejecutada en el violonchelo por Guido Perla Acompañado al Piano por Emirto de Lima Cuentos de Hoffman por Cipriano Guerrero y su grupo de orquesta Serenata de Otros Tiempos Solo de Mandolina por Hugo Perla Egloga del Mar Pasillo de Emirto de Lima Ejecutado en el violonchelo por Guido Perla y Acompañado por el Autor Procesión Nupcial de Cinderella B.S. Dicker Intermezzo por la Orquesta de la Estación dirigida por Emirto de Lima Crónica de Paco Lince Leída por Eduardo López Cabrales Perseverancia por Cipriano Guerrero y su orquesta Salmo de Amor Pasillo de Emirto de Lima Ejecutado al Piano por Carlos M. Zagarra Himno Nacional de Colombia Ejecutado al Piano por Carlos M. Zagarra Acompañado por la Orquesta Esta fue la programación con la que se inauguró la primera emisora comercial de Colombia La Voz de Barranquilla La radio ha sido expresión de las emociones condensación de la alegría El periodismo deportivo ha entregado algunas narraciones épicas que han servido como descripciones para conocer el corazón que se ensancha ante los triunfos Es el caso de la narración que hizo Rubén Darío Arcila en el año 1987 del triunfo de Lucho Herrera en la Vuelta a España en un periodo previo a la inmediatez de la transmisión de la información La emoción de este narrador eriza la piel Sagrado corazón de Colombia Sagrado corazón de Colombia Teníamos otros sistemas de comunicación no existía el internet no teníamos Skype nada de eso entonces todo era un poco más rudimentario teníamos que ir con una bolsa de monedas en el bolsillo para buscar cualquier teléfono público en un restaurante en la calle con esas monedas marcábamos a Colombia y pasábamos un informe acelerado a la carrera teníamos que colgar rápido salir también ahí mismo para otro teléfono público 20 kilómetros más adelante era muy difícil era muy duro No se veía mucho carrera la verdad es que no se veía mucho carrera en eso el locutor de ciclismo tiene que ser muy recursivo no decíamos tampoco muchas mentiras porque si usted pone a ganar al colero de la carrera nadie le va a creer tiene que tener un orden lógico lo que usted quiera montar porque tampoco aquí el aficionado es tan tonto que le va a ir creyendo cualquier cosa algún locutor quiso hacerlo puso a volar a Alfonso Flores en terreno plano en terreno llano Flores pequeñito con agos gigantes entonces tiene que tener alguna lógica si usted quiere entretener un poco la transmisión no puede ser con ideas traídas de los cabellos de los cabellos de los cabellos en el final de los cabellos de los cabellos llegó colombia aclaramos entonces que el nombre de nuestro país viene del gran descubridor la gente lo interpretó muy sabroso en colombia porque no tuvimos la necesidad de explicar que se cumplían 500 años la gente lo interpretó lo recogía ahí mismo y luego el último día en el paseo de la castellana donde recuerdo que más o menos narrábamos se ve llegar paso a la victoria que es cuando ponemos a saltar los niños saltan las piedras bailan los cipreses Herrera es una bandera desbocada entonces le dimos lugar al verbo al juego de palabras sobre todo a las metáforas que el ciclismo es muy rico en metáforas se ve llegar se paran los relojes las abejas los niños se alborotan saltan las piedras los lagartos trotan se sienten felices los cipreses Cruz Herrera campeón campeón de la vuelta que grande que alesasto tremendo que grande está el mundo príncipe mi garganta batida aquí en el paseo de la castellana me defiende el censo llore colombiano que no es para mí días de radio 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 un programa de la facultad de educación y el grupo de investigación diverser de la universidad de antioquia escúchanos en el dial 1410 am de la emisora cultural de la universidad de antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento la radio no finaliza cuando termina el programa i i ¡Gracias!